Hola, esta el... Tío, ¿cómo? A ver... A ver, ponen a ver. Si tienes actitudes, deberías unirte. Colegio de mazo. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Bueno, ahora vas a ver la hipertravesía, porque me acabo de enterar de que venderlos en uno en uno da elocuencia, pero venderlos en mucho en mucho no da elocuencia. Si. O sea, si da elocuencia, pero te da como si hicieses una sola venta. Porque al final es lo que haces. No es la manera más divertida. Si, es que había mucha gente fuera coñas diciéndome el tema de los clips, así que prefiero decir abiertamente, oye gente, que el tema de los clips, que lo vamos viendo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¿Por qué estoy comprando vacíos? Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Recuerda que tu mente es la mejor arma de que dispones. Lo tengo a nivel 56. Creo que puedo... ¡Gracias! 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 Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. ¡Gracias! 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 Estáis listos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres. Cuatro. Eh... 25%. Bueno, 25% no, 25 puntos. Tres. 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 Vale, a las 10 Hay quien dice que son basura Para mí son tesoros Hay quien dice que son basura No tengo cosas para vender Solo unos brazales de piel Se ha vendido solo Ok Pues ya nos podemos ir Recuerda, te ofrecio Todavía necesito cuatro mejoras a la magia Porque por debajo de 200 no quiero estar En tema magia Porque ahí sí que me importa un poquito más, no te voy a engañar Vale, tengo que ir para allá Así que vamos para allá No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! No me interesa una puta mierda. No quería robar eso. 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 No quería robar eso.